Soldado con, de a caballo, que a pelear el rey te lleva, quien tuviera un hermano, que a la guerra, por ti fuera, que te va. Soldado para la Habana, yo me voy, contigo prenda el alma, y te vas de tabelera, yo me voy para la Habana, aunque sepa de morir, en la primera batalla, si te vas, soldado para la Habana, yo me voy, contigo prenda el alma, y te vas, soldado para la Habana.